...importante y una gran convocatoria de torneos y de juegos gamer, los chicos, la verdad que creo que es lo más buscado, ¿no? Sí, la verdad que está muy concurrida la carpa, ha sido un evento que, bueno, ha dado la posibilidad de los deportes electrónicos exponerse y bueno, estamos terminando, concluyendo en este 21 con las finales de los torneos en este caso está por jugar ahora BioArmy con Madness, un torneo de League of Legends ya pasó Valorant y se viene la final del torneo de CSGO, Counter Strike y simultáneamente se están haciendo los torneos de Free Fire para los chicos con dispositivos móviles así que tenemos una tarde cargada de actividades acá en el FETECOL 20 En lo que ha sido esta semana las juventudes se han ido realizando las etapas preliminares y hoy son las finales Exactamente, estuvimos haciendo las preliminares la semana pasada, también estuvo transmitido por el Sonda y bueno, ahora han llegado solamente los finalistas y bueno, estamos esperando a ver que se vayan definiendo los resultados de estas finales Bueno, ya nos sorprende la gran cantidad de gente que traen justamente los juegos electrónicos pero los equipos, la preparación que se tiene, bueno, es muy grande, ¿no? Sí, se empieza ahora a generar un profesionalismo alrededor de cada equipo por ejemplo, vienen ya hasta con su hinchada, vienen con su coach, vienen con un montón de preparadores que están ahí preparando todo y se empieza justamente a profesionalizar y esto da pie también a pasarte la prelimina que este viernes nosotros vamos a estar con la asociación viene la primera Gaming House, vamos a estar haciendo una conferencia de prensa en la Estación San Martín así que con su paso invitamos a todos los que se quieran sumar a las 9 de la mañana en la Estación San Martín este día viernes, van a estar ahí, vamos a estar ahí dando apertura a esta casa donde vamos a buscar que más chicos se sigan sumando a los deportes electrónicos de manera profesional, seria y bueno, que crezca la escena acá en la provincia de San Juan Bueno, eso es más importante, tener ya una casa gamer donde tengan los chicos un lugar donde puedan ir, trabajar juntarse, jugar, bueno, profesionalizarse, ¿no? Exactamente, es la primera vez que se hace la primera Gaming House acá en la provincia y lo más importante es que va a estar acompañada de un equipo profesional de psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos que van a acompañar a los jugadores que vayan a terminar siendo protagonistas ahí con sus equipos dentro de la Gaming House ¿En algún juego en especial? Vamos a tratar de armar diferentes disciplinas, entre ellas FIFA, Valorant, League of Legends y Counter Strike para empezar Vamos a ir viniendo con Rocket League y otros juegos más pero bueno, vamos a empezar con estas disciplinas que son las más fuertes por el momento Bien, y con esto participar en torneos nacionales, internacionales, ¿por qué no? Exactamente, lo que nosotros queremos es tratar de llegar a tener nuestra primera selección sanjuanina de deportistas y ir a compartir a diferentes provincias o en torneos nacionales o en torneos nacionales, como quieran decirlo Claro Es el sueño de la asociación Muchas gracias, Valorant No, gracias a vos No, gracias a vos